Está muy bonito este lugar, este campo, al parecer, más bien son unos sembradíos, al parecer es, ¿qué? alfalfa, dijeron? Parece alfalfa, alfalfa, parece alfalfa, pero se ve muy padre, todo verdecito, por allá vemos que hay animalitos ahí comiendo, entonces, pues les dejamos estas tomas para que disfruten un poquito el paisaje. Estamos aquí con sonido Géminis, que nos va a mostrar, aquí este es su transporte, y pues acá está el resto del equipo, toda la estructura, Para allá en el fondo tienes más audio, Sí, está lleno, o sea, está lleno, prácticamente nos bajamos cuatro medios, por ahí está, A ver, para que no quede duda, Por acá nos vamos a meter al camión, ¿Sí puedo pisar aquí? Sí, sí, con una orillita, porque hay que cuidar el equipo, Miren, por allá en el fondo podemos ver, Los medios, todo lo que es parte del equipo de sonido Géminis, Los racks, tienes medios, estructura, Aquí está, pues todo ahorita guardado, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes sin salir este equipo? Este, mira, gracias a Dios, este sábado de gloria, Cumplíamos un año y un mes guardados, Y hasta aquí, este sábado tuvimos un eventito, Desafortunadamente esperábamos mil gentes y nomás hubo cincuenta, Pero seguimos, seguimos aquí de cañón, Pero siempre ha sido parte del riesgo, ¿no? Sí, es lo que siempre hemos estado, El que o se llena o no se llena, Sí, no, es parte del show, Ya durante mucho tiempo, Haciendo a veces este tipo de eventos, Pero como siempre decimos, al final es el gusto también, ¿no? Sí, es lo que estamos haciendo, Es el gusto al amor a la música, ¿no? Amor a esto, ya más que nada, ¿no? A lo mejor no ganamos, pero cómo nos divertimos en esto, ¿no? Eso es lo más importante, el recuerdo, ¿no? Feliz, que bueno, gracias, gracias por mostrarnos en el canal. Amigos, quiero presentarles a Sonido Emperador, Sonido Kaiser, Él es también de aquí, de Hidalgo, ¿Y qué nos platicas de tu equipo? No, pues ahora sí que, sí nos gustaría, bueno, A ver si se da la oportunidad más adelante, De conocerlo, o sea, bueno, de que lo puedan conocer, Y, este, saber si, este, Hacemos, que andamos un día, una fecha, Para presentar todo el audio, Desde, desde, ahora sí que desde los poderes, Hasta la instalación, O sea, todo completo, Pero a ver si más adelante, en un mes, más o menos, A ver si, Checamos el detalle, Hacemos, este, una, una fecha, Y invitarlos a su pobre casa. Sí, claro que sí, muchas gracias. Entonces, a lo mejor, Próximamente, en el canal, De Deeper Zone, Sonido Emperador. Bueno, mi nombre es Patsy Mariel Carrasco Calderón, Soy DJ Pat, Sonido Zeus, El sonido, pues es, junto con mi esposo, El ingeniero Julio Rangel, Este, Y, pues es un sonido, pues, Pequeño, Pequeño, mediano, más o menos, Y ahí, ahí vamos empezando. Sí, ahorita estoy viendo que, Pues entras, Parejo, ¿no? A cargar, ahorita estamos subiendo la estructura, Está poniendo la sombra, Yo creo que ni, Ni nuestros chalanas se flotan así. No, ¿verdad? Bueno, anteriormente yo estuve trabajando allá en México, En un sonido, O sea, no, tuve 16, 17 años, Y estuve de chalana, Jalacables, Y, Ya hubo un rato donde, Pues preferí, Bueno, no preferí, Sino hubo la opción de que estudiara, Y estuve trabajando, Entonces, pues me metí de lleno a lo que es mi carrera, Y ya lo del sonido, pues lo dejé. Y aún tengo todavía mis carpetas de discos, Pero, Pues, Yo dije, no, pues ya no lo voy, Ya no me voy a dedicar a esto, Ya no. Y platicando con mi esposo, Pues el proyecto de un negocio, O de algo que hagamos juntos, Él quería primero una ferretería, Pero pues la ferretería es de tiempo completo, Y es más o menos similar a la inversión. Pero, pues el tiempo igual, No, no tenemos mucho. Entonces, Pues le dije, Pues yo les hablo del sonido, Porque subo el bautizo de mi nena, La mayor, Cumplió, Así que ocho mesesitos, Y le hicimos su bautizo, Y compramos el primer módulo que tenemos, Que es el de doce, Ese de ahí, El alien, A ver, Es este de aquí, Y el bajo es este de allá, Este que estamos viendo, Exactamente, Este, Este es el primero que compramos, Así que es de, Antiguito, Antiguito, Pero, Está bien pedadito, Está completo, Este fue el primero que compramos, Y de ahí, Compramos igual, Una mezcladora chiquita, Y un reproductor de memorias, De USB, Y, Pues, Ya dije, Bueno, Pues a lo mejor más adelante, Vamos comprando poco a poco, Y se dio la oportunidad, De conseguir cosas, Buenas, Y, Económicas, Ya de uso, Y ya de ahí, Pues nos hemos hecho, Ahora sí que de un módulo, De quince, Después el otro, Y después ahora sí que el otro, Y como, Que es como las papas, De que no puedes comer nada más una, Así no, Esto se vuelve un vicio, ¿Verdad? Sí, Y ahorita, Pues hace poco igual, Adquirimos lo que es la, La estructura, Ajá, La estructura, Y los, Estos los, Medios, Los medios dobles, Elixis, ¿Cómo surgió la idea de, De hacer este, Este diseño, Exactamente? Fíjate que salió un modelo así, Del dieciocho, De, Igual de alguien, De alguien, Y salió así, Igual, Pero nada más creo que son ocho así, No son, No son dos, Y mi esposo, Más o menos lo vio, Y dijo, Vamos a, Idearnos para, Adaptarlo, Los que tenemos, Claro, Aquí veo que fabricaron unas placas, ¿Verdad? Sí, Él las fabricó, Ahora sí que las fabricó, Y les hizo las, Las adaptaciones, Para que quedara, Como ahorita está, ¿Y qué tal suena? Pues ahorita lo vas a escuchar, Vamos a que acabemos, Porque, Ay, Parece eterno esto, Sí, Es, Es cansado, Ajá, ¿Nos presentas a tu esposo? Sí, Cuidado, Yo soy Julio Rangel Avalos, Pues prácticamente, Apoyo a mi esposa, Que son sonidos, Y lo más pesado, Pues vayando, Este, Cargando, O sea, Su labor dentro del equipo, Es, Pues lo pesado, Como dice, Cargar, Y todo esto, Y también idear, Pues para que vaya mejorando, ¿Verdad? Como así, Que unió, En los sistemas, Todo eso lo fabricó usted, ¿No? Adaptaciones, Propiamente, Es, Este, Dijimos que el eslogan, Del, Del sonido sea, Óptimo, O sea, Con lo que tenemos, Optimizar todo, Para que este, Tenga buen, Este efecto, Sería eso, Sería eso, Y que, Usted antes, De, Que estuviera en este proyecto, Con su esposa, ¿Le gustaba esto del sonido? No, Es algo interesante, Incluso, Este, A mí me, Lo veía como, Pues, Así, Algo muy, Muy lejano, ¿No? Sin embargo, Llegué a escuchar, Cuatro cumbias, Muy, Muy buenas, Y digo, Ah, No, Pues si está bueno esto, Te movieron, Sí, Sí, Y ya con un, Sonido así, Muy bueno, Y nítido, No, Pues, Te inunda todo, Y, Y hasta te hace bailar, Sí, Aunque no te gustaba, No le gustaba la cumbia, No, No le gustaba la cumbia, Era él música más de, En inglés, O pop, Baladas, Música tranquila, Pero ya, Creo que yo lo mal influencié, No, Sin embargo, Es bueno todo esto, Porque te quita el estrés, O sea, A veces estás, Este, Con situaciones, Ya escuchando música, Y viendo el ambiente, Te desestresa, Te libera de tensiones, Sí, Claro, Eso es importante, Y siempre pasa, Al menos en el ámbito sonidero, Siempre pasa, ¿Verdad? Sí, Oye, Y entonces tú, ¿A qué te dedicas realmente, En el equipo? ¿Tú hablas? O, Porque anteriormente no agarraba el micrófono, Nada más mezclaba, Pero ahorita ya, Agarra el micrófono, Y mezclo, O sea, Ya prácticamente eres la que, Te avientas el evento, Sí, Sí, Pues sí, Sí me ha aventado, Ahora sí que aviento yo solita, Y ya allí, Pues soy un complemento, En el aspecto de las luces, Técnico, Es el ingeniero de iluminación, En el evento, Que no pasa que, Oye, Se apagó esto, Es el ingeniero de iluminación, Que también, Soy sincero, Casi no me gusta hablar, No, Casi no me gusta hablar, Pero a veces cuando, Pues hay que ser el, Complemento y entrar, Cuando es necesario, Hay que sacar el compromiso, ¿Verdad? Sí, Sí, Pues sí, Qué bueno, Eso es importante, Bueno, Ahorita ya te escucharemos, Este, En acción, A ver, Sí, Pues vamos a seguir instalándolas, Sí, Claro, Sí, Yo los dejo que, Que sigan, Muy bien amigos, Ahora sí vamos a escuchar, El equipo de, Sonido Zeus, DJ Pat, No, 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 ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Uno, dos! ¡Ok! ¡Ok, ok! Y esta tarde para las cámaras de mi persona ¡Claro que sí! ¡Hasta la Ciudad de México! ¡Sonido Zeus para ti! Zeus Discotec Conectando tus sentidos También compartiendo escenario con Sonido Láser Digital Y al mismo tiempo Sonido Géminis Hoy esta tarde Para Deeper Sound Para Sonido Falcon Yo te quiero ver bailar Un poquito de música High Energy ¡Claro que sí! 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 ¡Esta tarde! Adoro la cámara de Deeper Sound ¡Claro que sí! 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 De hecho ahorita que lo estoy escuchando suena muy bien es un sonido más que callejero es realmente es más fina Sí y este y se oye bien igualmente eh... te falta un poquito de bajo Sí no porque son bocinas checas Pero sí tampoco es para tanto Es eso, igual ahora, sí que suele poder más que callejero realmente es de hecho ya estamos echando ojito a los bajos que tiene el sonido Hemini porque ahí se dedica hacer Unos HSK Estarían bien esos, pero yo creo que Con los de las orillas O sea, pero esos O hacer unos como esos No, él los hace Este Beto, de sonido Géminis, los hace Y ustedes quisieran unos de esos Ajá, o sea, consiguiérselos Como Están buenos los HK, porque sí Tienen buena potencia, pero yo creo que Con estos ¿Y por qué no se irían de plano a unos HK? Pues están muy bien, la verdad Pero igual Siento que es más fácil y más práctico Cargar uno de estos, porque nada más somos nosotros dos Y rara vez Ahora sí que ocupamos chalán Ajá, entonces pues sí Darle toda la carga a él Pues sí, sí, sería pesado Y así sería más fácil, tanto para él cargar Como para ti, ¿verdad? Sí, exactamente, también por eso Optamos por el sistema pequeño Se puede decir, o sea, para Que sea práctico y también por el transporte Porque pues ahora sí que no tenemos nosotros Camión, ahora sí que la transportamos En camioneta Ahora sí que compacto Hay que estar buscando el transporte Sí, entonces por espacio y aparte Porque yo no cargo mucho Me veo ruda y todo, pero no No cargo tanto Bueno, pues yo quiero agradecerles Ya que la pasamos muy bien con ustedes Y falta la comida Va a falta la comida Pero también felicitarte Ya que tu equipo suena muy bien Felicitarle a usted por apoyarla A ella Y a ti por echarle muchas ganas Ya vimos que estuviste armando y todo Sí Entonces, pues muchas felicidades Y muchas gracias por habernos invitado No, pues gracias por aceptar la invitación Sí, y de esas unas mezcladitas Para que graben alguito Porque muy buena mezclando Ok, un saludito a esta tarde Para la unión de sonideros Animadores y DJs del Valle del Mezquital Vamos a mandarle saluditos Hasta donde se encuentren Hasta donde nos vayan a ver Y a nuestro amigo Dipper Sound Que ya está presente en las cámaras Claro que sí Vamos a arrancar al ritmo de cumbia Y esto que dice Adiós, amor Ay, qué sabor, qué sabor, qué sabor Y amor Oye, nada más Y conmigo Sebas, discoteca Ni a la esquina, mami Y arrángate Con todo el sabor, ahora Vamos a la pista, vamos Y échale sabor Ingeniero Ranco Nuestro amor se derrumbó Dijiste hasta aquí llego Tú no me supiste amar, querida Para los nuevos talentos Voy a suplir Que regreses a la vida mía A la humorita Oye, qué sabor, qué sabor, qué sabor Dijiste hasta aquí llego Venga, quiero nuestro amor Ocultando mi dolor No quiero que nadie se dé cuenta Echale sabor, sabor Por ti te vive y que aún vives en verdad Pero nunca diré que estoy triste Para nuestros amigos, la Cero Digital Dios a la cubia El equipo de DJ Paz Lo escucho Más fino Es decir, no es un audio tan agresivo Como lo llamaríamos, no es tan de calle Es un poquito más fino Oye, qué sabor, qué sabor, qué sabor Y también suena súper, súper bien Escuchen los bajos A pesar de que son bajos pequeños Escuchan muy, muy bien Ritmo y sabor Cumbia, cumbia Y esto Es el sabor Sabor, sabor Y esto Dos a la cuba Con la mutil Cumbia Y eso tarde Oye mi persona Y tiene sus monitores Hasta Ciudad de México Vamos a bailar Vamos a bailar y a gozar Vamos a bailar y a gozar Echale sabor Y eso tarde No te puedo adorar No te puedo adorar No te puedo adorar Salud Muy camarada No se pone fresa No se corta Nada de eso Y este Pues somos sus amigos De Sonido Láser Digital La segunda generación Agradecemos mucho a DJ Pat Que hizo todo el enlace De que estuviera Dipper Hoy con nosotros Agradecemos mucho a Beto Sonido Géminis Porque nos dio el espacio Nos abrió su casa Y a toda la unión sonidera De locutores Y animadores Del Valle de Mezquital Y bueno amigos Yo quiero agradecerle Tanto a ustedes Por habernos invitado Muchas gracias A los tres equipos de audio Y a todo su staff Y también quiero agradecer A todos los suscriptores Que nos apoyan en cada video Muchas gracias Gracias por acompañarnos En esta aventura sonidera Nos vemos en próximas aventuras Viva Hidalgo Hasta la próxima Nos esperamos En redes sociales En los medios En los medios En los medios En los medios Ya estamos arrancando Nuevamente Amigos de Estados Unidos Que no deje A toda la unión americana Amigos que nos siguen En el ambiente sonidero Que nunca muera Que siga adelante Bravo A la bim bomba A la bim bomba Dipper Dipper Ra 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 Aplausos Gracias Gracias Hasta la próxima amigos Gracias Bueno aquí está mi mamá Preparando este Los sagrados alimentos Y de antemano El agradecimiento Por todo el apoyo Que me ha dado Durante ya casi 30 años Como sonido Ella este No creía en nosotros Más bien No le gustaba Que andábamos de fiesta en fiesta Llegábamos de madrugada Mi hermano y yo Pero al final del día Creo que se dio cuenta Que Que pues este era Un gusto más que nada Y Y que ya lo teníamos En la sangre Desde su papá Mi abuelito Que le gustaba mucho la música Que todavía por ahí Tenemos a mi abuelito Mi hermano Que está en los Estados Unidos Bien ¿Qué es lo que está preparando hoy señora? Estoy deshebrando la carne de res Para los taquitos Van a ser unos taquitos Sí ¿Qué? Dorados Doraditos Con su salsita Su lechuguita Su queso ¿Y su respectiva? Ah no No la coca No tenía que faltar Aunque veo que por acá También prepararon Unas aguas frescas Sí Es Es la de limón Que parece de piña Pero sabe a horchata Sí Preparada Especialmente con unos Pequeño Traguito de alcohol Un poquito de tequila Para que también No sea así Como que nomás el agua Además no le den mucho A quimara Porque si no Capaz que En vez de regresarnos A ver Prepárale En vez de regresarnos A Tizapá Nos va a llevar a Veracruz Por ahí también Nos hicieron favor De llegar aquí A unas frías No podrían faltar Aunque se enoje Ya saben quién Y el raspable Y el piquín Miren Hijo Ya saben quién Se va a enojar con lo de esto De modo chavos Ya ven Para que se casan Mira A ver si gustas Dale el El visto bueno El toque Y el visto bueno Es este Con alcohol Un poquito Un poquito No te preocupes A ver tú pruébale Hoy no manejas Saludos a toda la banda Hoy no me toca manejar Así que ahora sí Con gusto Pero con popote Sí para que peguen mejor Bravo 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 Otro Ay Está buena ¿No? Qué poquito Se trae bastante Es tuya Es tuya Buenísima Si ya no sale nada más del video Es porque Me la seguí Muy bien Y por acá Acá se encuentra Mi hija Haciendo los demás preparativos De ese lado Se encuentra La chet Pero bueno Allá está trabajando De aquel lado Mi sobrino Por allá Está exprimiendo Las naranjas Hola Aquí estoy viendo a un niño Que soy su fan Está bailando high Hola Eso Dale bien Báilale Esa es la buena música Entonces sí sabe Esto sí va a ser bueno Para cuando crezca Desde aquí Desde aquí ¿Eh? ¿De quién es? De mi hijo Ah, cariño De chiquito Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Eso El pasito Perrón Con paquero Y que si quiere Vuelta Ahora, ahora sí que para Dale No, es que si no No se disfruta la comida ¿Sí o no? Pero ya hay que dividir Salucita Estas son unas tostadas Con frijolitos Lechuga Y salsa Y queso A ver qué tal están Buenísimo Adelante Órale Buenísimo La salsa no pica No, está nada más Pero tiene Un sabor Está bien sabrosa Bueno amigos Mientras seguimos aquí Degustando Unos antojitos Les agradezco Por habernos acompañado Agradezco nuevamente A Dee y Pat A todos los sonidos Que nos invitaron También quiero agradecer A Kimara Por haberse Tomado Prácticamente el día Para estar acá con nosotros Muchas gracias Y también gracias a ustedes Nos vemos en un próximo video Esto es Deeper Sound Deeper Sound